3.5 Bueno señores, nos acompaña Domingo Jiménez Miembro del Comité Central del Partido de Liberación Dominicana Y una persona clave en el equipo Uno de los hombres de confianza El expresidente Leónel Fernández Lo primero es pues Su reacción ante este repentino fallecimiento de Monchi Rodríguez Bueno, saludo a todas las amigas, los amigos de Sol Gracias a ustedes muchachos por permitirnos estar aquí y compartir algunas ideas Miren, este tipo de muerte Cuando son repentinas Y mucho más cuando usted ha visto a una persona horas antes Aplaudiendo con el entusiasmo de un peledeísta En el acto que Eury, Anivel, Caolí, Julio El acto del pasado martes fue un acto de esencia peledeísta Recordando cosas hermosas de la historia del pelede En esos años de formación de estos jóvenes dirigentes Presidente Medina Un jovencito al lado del presidente Fernández También amigos desde hace más de 40 años Y ahí lo que se vivió fue eso Fue como una vuelta a lo que era aquello Y ahí estaba Monchi Y estaba Monchi dentro de ese ambiente peledeísta Con la confraternidad peledeísta Y oígame, si usted escuchara en la mañana A Julio ¿Fue a Julio? Me entero a través de Julio Sí, el país enteró Y el corazón Me dio un vuelco ¿Eh? Y quedó demostrado que no tengo problemas cardíacos Porque cuando escuché a Julio me impactó Y así estaba Santiago ayer Y escuchando a Melton ahora Así está Santiago hoy Muy doloroso esto Para todo el peledeísmo El presidente Fernández definió ayer En la tarde Al compañero Monchi Rodríguez Como un peledeísta ejemplar Y les digo Independientemente de su adhesión Al liderazgo del presidente Danilo Medina Monchi era un peledeísta Institucionalista Y ahí estaba Por eso Y el dolor de la gente Expresando Todos Usted hablaba y escuchaba a la gente Ahí Entre lágrimas Hablar de la solidaridad Permanente De Monchi Rodríguez Pero es la vida Eury Así es Es la vida Y no se mueve la hoja de un árbol Si no es por la voluntad de Dios Y a nosotros los seres humanos Lo que Cuando suceden estas cosas Lo que nos corresponde Es ser obedientes De lo designio divino Antes de que Así lo veo De que entremos con el Con el video Del expo Del explorador Ajá Domingo Así es que se llama El video del explorador Te quiero preguntar por esto Porque tal vez Tal vez La presencia De De Monchi Rodríguez En ese En ese acto Obedecía a lo que pasó El propio domingo En Santiago Ajá Sí Como En un acto Público Donde Él estuvo Una participación Muy destacada Importante Sí El discurso Pareció dirigirse Hacia el presidente Fernández Ajá En lo siguiente El discurso Parecía Que Parecía Camarante Vare Estaba cañoneando Estaba dirigido Al enero El discurso Amarante Fue dirigido al enero Porque Ese va a ser su opositor Probablemente Probablemente Monchi Siendo una figura Siendo una figura Clave En ese acto Discurso Aparte Quiso reflejar Con su gesto Que no Tiene Cuestiones De tipo Personales Como él era Que no tenía cuestiones De tipo Personales Con nadie Porque Al lanzar sus aspiraciones En el acto Para 14 Provincias El aspirante Presidencial Carlos Amarante Vare Atacó A los exmandatarios Que quieren volver A la presidencia Y resaltó Que los viejos Métodos Ya ensayados Hoy no funcionan No Nos Estaremos jugando Entre seguir avanzando O volver hacia atrás Así de claro Entonces Es evidente Que Los cañones Apuntaban Porque en el PLD No hay varios Expresidentes Que estén aspirando Entonces Entonces Hay un solo Expresidente Un solo Que piensa De este Planteamiento Tuve la oportunidad Estaba en Nueva York El pasado fin de semana En una actividad Política Este Encabezada por un miembro Del comité central Gregorio Morroel Y En la mañana En el hotel Pues Puse ¿Verdad? La magia de la internet Estos tiempos La actividad Puse la actividad Y la vi La retransmitió El Canal 9 No sé que canal más Pero La vi a través Del Canal 9 Y escuché Obviamente El discurso De El compañero Carlos Amarante Vare Muy buen discurso Porque Carlos Está haciendo propuestas De contenido Es un buen orador Conceptualiza Muy bien Y además Está planteando Ciertos niveles De diferencia Con el presidente Danilo Medina Y su gobierno ¿Es con Danilo? No, no, no Estoy avalando La parte del discurso Que entiendo Bueno Es de continuidad Pero tiene su propia identidad El error El error Obviamente ¿Cuál? Confrontar De esa manera Con un compañero De partido Y que ese compañero Se llame Leónel Fernández Es un poco más delicado El asunto Por Dios ¿Por qué? Presente Por lo siguiente ¿Qué ha caracterizado La competencia Dentro del PLD? ¿M? Las ideas En pro No en contra No en contra Muy difícilmente Usted vea A ese nivel Disque Confrontando Para descalificar A un competidor Eso no se hace En el PLD Eso no cae bien A la militancia Del PLD Usted no va a escuchar A Leónel El próximo domingo En el Palacio de los Deportes Que le va a hablar al país Usted no lo va a escuchar Descalificar Ni denostar a nadie En lo más mínimo Cuando arranquemos En la competencia Leónel va a ser Candidato del PLD A la presidencia De la república Eso Eso miren Eso es algo Que fuerza humana No lo va a impedir ¿M? Solo Dios Padre Solo Dios Pero oigan No van a escuchar A Leónel Julio Martínez Pos Usted no va a escuchar A Leónel Descalificar A ninguno De esos compañeros Que quieren ser Candidato presidencial Si quieren polarizar Con el presidente Fernández No es esa la forma No está bien No está bien No cae bien En el PLD Ese fue el único Desacierto Del discurso Usted diría que ni fuerza humana Y le faltó agregarle algo ¿No? Venga Ni fuerza humana Ni el estado tampoco Ni el liderazgo Del presidente Lo detiene Nada Nada No le voy a explicar Ok Solo Dios Le voy a explicar Solo Dios Y el presidente Fernández También dijo Que solo Por la voluntad de Dios Que va a ser presidente Es que la voluntad de Dios Lo dispone todo Sobre la tierra Así es Sencillamente Sencillamente Óigame algo No Julio No va a haber confrontación Con el presidente Medina No va a haber confrontación No la va a haber Y les voy a decir algo Ok Pero El presidente Fernández El presidente Fernández Está bien lo que Julio acaba de hacer Muy bien que me lo puntualizara Mire El presidente Fernández Va a avalar Como hasta ahora lo ha hecho En escenarios internacionales Locales Y en conversaciones con nosotros Conversaciones de trabajo Va a avalar Las ejecutorias de gobierno Del presidente Danilo Medina Y le dará continuidad A cosas Que se han implementado En este gobierno Que ya son irreversibles Que no importa Quien llegue a la presidencia Eh Hay que darle continuidad Danilo y Lionel Se van a poner de acuerdo Están compelidos a hacerlo Y yo les recomiendo A los cercanos De uno y de otro Que no aticen La confrontación No se puede seguir dando el lujo El liderazgo peleadista De extender en el tiempo La confrontación Que hasta ahora Se está evidenciando Y saben por qué No se pueden dar el lujo De extenderlo Porque si se extiende Algo más De lo que debe ser Las consecuencias Podrían ser La salida Del poder Porque aquí No se está solo En este momento Eh Hay sectores Fuerzas Poderosas Nacionales E internacionales Que no digan Que no quieren a Danilo Ni la continuidad De Danilo Es que no quieren O digan Que no quieren a Lionel No Es que no quieren al PLD Lo quieren fuera El pueblo Quiere al PLD Pero para que el pueblo Elija al PLD Nueva vez Danilo Y Leonel Tienen que encaminar Esa victoria De manera conjunta Hay como una diferencia El discurso suyo Mucha gente lo compra Gracias Porque Hay un tema Que tiene mucho que ver Con el deseo De los propios PLDistas Es más Del país Porque si se Descontrola El partido de gobierno Pues El país de una u otra manera Sufre las consecuencias Pero Aunque ese es el discurso Que más fácil se vende Hay un tema Danilo y Leonel En la práctica En la práctica Lo que uno ve Ve distancia Ve a dos personas Que no tienen Un objetivo Común Y a ellos Las personas Entonces si ves A los seguidores Inclusive hay mucha Radicalización De uno y otro sector Entonces ¿Cómo aplaudir Mucho su discurso Cuando en la práctica Uno ve como otra cosa? Le doy razón En lo siguiente Lo que se percibe Hasta ahora Realmente Es que hay puntos De divergencia Que Se ponen En el escenario Como si fueran Puntos irreconciliables Y eso genera Esa pregunta Sin embargo Si usted agarra un tweet Que puso Reinaldo Pared Pérez A propósito De La campaña Sucia Que se le quiso hacer La llamada Del presidente Leónel Fernández Que no es malo Decirle al presidente Porque era el presidente Del partido Pero además Que en términos En términos protocolales El presidente 44 De los Estados Unidos Barack Obama No deja de serlo Julio por ejemplo El trato que le daba A Carlos Andrés Pérez Presidente Carlos Andrés Eso es algo protocolar Bien Entonces Y Lo digo Porque cuando uno dice Presidente Fernández Pues A veces Se interpreta como Como eso Como eso mismo Pero todos lo decimos Presidente Fernández Claro que sí Todos 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 Pero Lo que lo trata Con cierto nivel de respeto Y entienden que eso Le decimos a presidente Fernández Pero tampoco es un irrespeto No decir No para nada Para nada Para nada No pero concluyo Esta parte Eso no hace nada Concluyo esta parte A nivel que es cierto Es cierto Se percibe ese distanciamiento El tuy de Reinaldo En la forma que lo trata La presencia de Monchi Rodríguez El nombramiento De Nicolás Calderón De Ernesto Reina La confraternidad Del presidente Medina Y del presidente Fernández Cuando le toca reunirse Como este Pasado 6 de agosto En el comité político De camaradería Entonces Eso es lo que nos da Sentido Y le da esperanza Al discurso O sea le da sustento Al discurso Que nosotros enarbolamos De que terminarán Poniéndose de acuerdo Porque el objetivo es Que el PLD continúe dirigiendo Los destinos Del Estado Finalmente ¿Qué pasa? ¿Qué fue lo que pasó Con el spot del explorador? Ah Vamos a ver Oigan El spot Del explorador No sabía que se llamaba Le he puesto así en la red Pero si le pusieron así El esposo de Dora El explorador El explorador El explorador Pero si lo identificaron así Que bueno Bien Perfecto No le he puesto a Margarita Oigan Que está Que está Como Vamos a ver Vamos a escuchar la explicación Para la montaña Ese spot Es un trabajo Que se está haciendo Ok Y un trabajo Que se está haciendo Para un consumo interno En este momento Para la presentación De unos vídeos A lo interno Eh Probablemente Y no estoy autorizado A dar mayores detalles Probablemente En el acto Se ve una expectativa Que va a ser además Un acto televisado Va a ser una producción De televisión Pero él se va tan solo Explorando Se llama la atención Si Pero eso es otra cosa Oiga Es que ese trabajo No está terminado Son cinco Y para que lo filtraron Entonces Ese trabajo Para que la expectativa Ese trabajo Ustedes escuchan El audio jungles ¿Eh? Si Ustedes lo escuchan Si Si Ustedes saben Lo que quiere decir eso Que no Eso es filtración Porque después Que se vende Un audio O sea Después que se vende Un trabajo como ese Ese audio Se le elimina Claro Porque eso Tiene que ver Con La quebrada Intelectual Pero pasa lo siguiente Que está en la firma Si Pero ahora mismo Del audio Pero ahora mismo Pasaría lo siguiente Y de edición Parece que no está en discusión Que fue una filtración Fue una filtración Eso no está en discusión Técnicamente se puede demostrar ¿Quién lo filtró? Ese es el problema Que aparentemente Es como del lado Del sector de Fernández Ese es el problema ¿Sabe cuál? Y fue simultáneo Masivo Tendrá que investigarse Porque quienes tenían Se sabe Quienes tenían La gobernabilidad De eso Que tenemos No vamos a hablar El nombre acá ahora Pero que están trabajando En eso Tenían la responsabilidad De que eso no saliera ¿Eh? Pero y no hubiera sido Intencional Esa filtración Para generar Un comentario Una cosa El explorador Pero no estratégicamente De nosotros Como equipo político No nos convenía Porque no estaba Nuestro día terminado No nos convenía De hecho Cuando a mí me dicen Me lo mandan Estando yo en la funeraria Ayer Esperando al presidente Fernández Y cuando me llega Que yo lo veo Te asombrado Yo me pasmo Y digo Porque además Quien me lo manda Una técnica Me dice ¿Y esto? El explorador solitario Y yo pregunto ¿Qué pasó? ¿Por qué me lo mandan? Dice Se está regando Se filtró Llamo inmediatamente A quien tenía que llamar Y me dice Profesor Lo filtraron Hablamos personal Y generó Una preocupación Inmediata En todo El entorno cercano Pero la intención No habría sido buena El explorador solitario No, la intención Fue dañar Bueno, la intención Fue hacer daño Fue dañar La intención Fue hacer daño No está terminado Se ve que hay una continuidad Y que hay una serie de cosas El audiojungle Lo revela No está terminado ¿Eh? Que no es nada terminado Y lo hicieron con la intención Porque está en isla De edición todavía Y además No es un trabajo terminado Fíjense en la música final Evidentemente Tampoco No, que ni siquiera termina bien Porque no termina No termina Ahora, me habla domingo ¿Qué va a pasar? Fue filtrado Realmente No, no, no El que fue filtrado No está en discusión ¿De quién lo filtró? A ver, ¿y quién fue que lo filtró? ¿Y por qué lo hizo? Fue para dañar Pero descarten lo siguiente Por lo que se ha dicho Se ha hablado Descarten lo siguiente ¿Quién está editando eso? No tuvo nada que ver Con un diseño estratégico ¿Usted no es estrategia de usted? No ¿De qué vamos a filtrar esto? No, para nada ¿Qué va a pasar en domingo? Además El presidente Fernández No necesita de este tipo de efectos Claro, no ¿Eh? Y que para sonar De hecho el presidente Fernández Está todos los días En los últimos En las últimas semanas Todos los días Haciendo tema Hasta su ausencia de noticias Es más Esto Más que bien Podía dañar Así es No va a dañar Daña la expectativa del domingo Porque eso pasa Y al contrario Lo que está la gente diciendo Hacia el domingo es que vamos Y hacia el domingo es que vamos ¿Qué va a pasar el domingo? Y tienen ustedes Como dice Compartes tú El planteamiento de Bauta Roja De que ya el domingo El presidente Fernández Debe decir ahí Que ya va a ser Precandidato del partido De la liberación dominicana Mire Bauta está interpretando El deseo de mucha gente Inclusive de muchos De los que suscriban El liderazgo del presidente Fernández Nosotros Como parte de un equipo De estrategia de comunicación En el que pertenecemos Se llama G8 Ese Le falta uno para G9 Ese equipo Ese equipo Nosotros estamos conscientes Que el presidente Fernández No puede Salir el 26 de agosto Por Dios A anunciar Y a declararse Precandidato Y el que más consciente Lo está Es el presidente Fernández Ahora Lo de Bauta Está bien ¿Por qué está bien? Porque Bauta Está interpretando Un sentimiento De mucha gente Que dice Que lo anuncia ahí Que nos dé el sí Ese acto Pero no está previsto Creo que el viernes O el sábado Una reunión Con los movimientos ¿Qué es lo que hay con esto? La reunión con los movimientos De apoyo Es para finiquitar La participación De ellos Esta vez Si estamos Distribuyendo Obviamente Preparando La distribución De guaguas Y todo Para atraer a la gente Muy brevemente Muy brevemente La naturaleza De ese acto Oiganlo acá De manera oficial El acto Es para la presentación De firma A través De los formularios Que no es una mera firma Es un trabajo Político electoral Para nosotros Nuclear Equipos Por mesas Electorales Número dos Una presentación Es artística Que se van a hacer Número tres Participación No de dirigentes Políticos Del PLD Sino de sociedad civil Juventud Empresario Quienes van a estar En tarima Cero político No habrá político Estarán Personalidades Que vienen De las provincias Culturales Sociedad civil Empresarios Que van a acompañar A Leonel Los dirigentes políticos Alta broncillo No a tarima Y por último Entonces Discurso Del presidente Fernández No habrá carretilla No habrá Eh Los formularios Físicos Solo tenemos Pero no harán Y ese será El acto Ese será el acto Bueno pues muchas gracias Muchas gracias A Domingo Jiménez Cambio y fuera Éxito